saludos también para el charco río verde sanbis potosí es mi rancho gloria a dios bueno un canto más cuando como la palabra del señor me da más hambre cuando como la palabra del señor me da más hambre me da más hambre cuando como la palabra del señor me da más hambre me da más hambre y sufrir yo me deshacer yo me deshacer mi corazón yo me deshacer yo me deshacer yo me deshacer cuando como la palabra del señor me da más hambre cuando como la palabra del señor me da más hambre yo me deshacer no tiene gozo mi corazón yo me deshacer yo me deshacer no tiene gozo mi corazón hermano mío si no come la palabra no tiene gozo tu corazón hermano mío si no come la palabra no tiene gozo tu corazón tu alma sufrir este muy triste porque te falta la palabra del señor tu alma sufrir este muy triste porque te falta la palabra del señor ¡Aleluya! ¡Aleluya!